Yo caminando, volteándola a ver, y ella así, yo llevaba la vista yo aquí, y ella aquí, girando. O sea, pasaste a la parte de ella, previamente. A la parte de ella, y le dije buenas noches, y no me contestó. Donde no me contestó, le dije yo, o sea, sí me paniquea, porque no te voy a decir que no. Y dije yo, pero me puse a pensar quién iba a andar a esa hora con ese niño, y se me iba a retirar de esa manera. Me hubiera hablado, o sea, si hubiera sido alguien, una persona, me hubiera dicho buenas noches, o me hubiera dicho algo. Las 12 y 20 de la noche, duela, porque iba hasta mi la hora en el teléfono. Algo así me pasó a mí, cuando iba en ese callejón, ahí por la casa de Armando. Calita estaba la mujer así, verdad, pero con la cara agachada prácticamente, y yo pasé en la moto. Pero cuando fue, ah no, todavía no tenía la moto. Iba caminando, yo solita, de ahí de la sede. Cuando dijeron que la Jocelyn era que andaba supuestamente viajando. Exacto, y caballito con el pelo largo y bien tranquilo, ella iba. Y todos viendo para abajo, uy, le digo yo. Y absolutamente nada, no me dijo ni buenas noches, ni me respondió, nada. Yo sé, yo para mí, como dijeron que la Jocelyn era que estaba esperando al novio ahí, la Jocelyn, ¿eh? No, yo pasé, yo le digo buenas noches, le digo yo. Pero yo pasé bien tranquila, y al día siguiente le digo, Ey, vos, le digo yo a esta, comentando así. Ey, vos viste la muchacha que estaba anoche ahí, le respondí a Armando, yo creo que era cosa de Armando, fíjate. Ajá. Por eso pensamos, papá. Sí, ajá. Y entonces, pero no me contestó, ¿quién era? Le digo, de metida, va yo, va. ¿Quién era? A saber, yo creo que era asusto, me dicen. Es que sí, lo mismo nos pasó a las dos, porque en casa de la casa de Armando venía aliando ahí. Ajá. Era el escondido, dije yo, va. Por vergüenza, ¿de dónde venía, va? Ah, pero no era exonar que era asusto, estaba después, porque yo le pregunté a alguien. Pero también le puse a pensar a la otra muchacha que decían que andaba. Es que la loca que andaba. Ajá. Pero en realidad, cuando llegó el tía de ver, precisamente ya no había nada. Le habla el doctor. El doctor. Ya me acordó algo, Pei. 31 de diciembre del 2019. ¡Hasta la fecha, él sabe! No, o sea, fue en la reventación de cohetes ahí, en la celebración, más en la sede. Resulta que cuando se terminó la reventazón, antes no tenía... Doc, ¿se va a quedar a dormir en la tercera planta, va? No se va a baile, va. Doc, no hay nadie que le va a dejar, se va a quedar a dormir ahí en la tercera planta, va. Dios mío, ¿no? Ya va a haber, Ina va a ir caminando. Tiene dos opciones, quedarse ahí en la tercera planta, donde asustan, o que la Alejandra lo lleve en la moto. ¿Y en la casa de vlog? Pasa. Pasa la tóntico. Pues sí, entonces, cuando terminó todo, me dijo tía Lidia, vamos allá donde la familia Borja. Y le dije, va, pero voy a ir al baño. entonces ella se adelanto entonces ya cuando yo la quise alcanzar por el callejón porque esa era la entrada y salida este ya no la vi antes de ayer cuando llegue a la esquina ya a la calle principal ya no la vi allá está donde la familia Borja me voy donde es ahí y todo oscuro la cosa que yo me regrese de nuevo al callejón y me quede solo en esa soledad solo solo me senté y dije ya venia Erika a traerme cuando yo voltee hacia arriba hacia donde esta la casa de ellos al fondo vi cabal lo que dice Peyton una mujer un hombre un niño pero sabe como lo vi como una neblina que formaba esas figuras y que estaban flotando yo me hacia hasta los ojos así y no lo mismo mire me puse al lado y todo y yo hablando el aire y que se apurara gracias a Dios en ese momento llegó Marvin con el perrito que no se si allí enfrente vive la familia de mi esposa ahí ya me sentí mejor pero si esas tres entidades andan rondando por ahí una vez también que yo iba allí como dice el dogma entré al callejón y a veces la lámpara que está allí no sirve y a veces si sirve entonces cuando esa cuando sirve casi te enfoca a la salida a la calle entonces yo entré al callejón así va ah no ese día iba así yo bien tranquila y antes de llegar al callejón me hicieron con un teléfono así ve me hicieron con el teléfono así así o sea todo oscuro no vas a ver la luz del teléfono no y me hicieron así y dije yo qué pedo bueno no creas que no tenía valor de pasar y dije yo no mi madre dije yo y me fui caminando no llevaba el teléfono en las manos yo lo que hice cuando ya llegué para doblar callejón lo saqué prendí la lámpara y le hice así va nadie camarada y yo y qué pedo bueno entonces me voy va bien tranquila se han actualizado los sustos hasta con un teléfono en allá entonces entré al callejón cuando yo ya iba allí casi a la dirección de la casa de Fita y Fermín al fondo por donde la esquina de Mariano casi ya pasé a la calle estaba un bulto pero no se distinguía si era niño o gente adulta nomás vi el bulto y dije yo quizás son los niños de Mariano seguí caminando cuando ya yo iba casi acercándome vi que caminó el bulto y se metió en la esquina del falso de donde la Silvia ya ves que ahí tiene un falso de la Silvia entonces vi que se metieron allí y dije yo no pues quizás eran los niños de la Silvia dije yo cuando yo ya iba cerca porque ya no había nada pues solo vi que caminó el bulto y se metió allí y cree mi camarada que se me pararon los pelos y hoy lo que está diciendo yo pensé que de verdad era cierto que eran niños normales pero lo que está diciendo y lo que dijo Pei eso pues a esas figuras de que si en ese callejón asustan también pero paso mecha a todo eso también quizás fue la misma señora que yo vi ahí en la donde están los caballos de lo que hablamos en el cocinando porque bueno con Joshua habíamos estado hablando y él dijo que había visto eso en la tercera planta porque al principio ahí se quedaba elba antes de irse para la casa de nosotros entonces en esas noches yo bajaba solo a la casa y no sé la verdad es que nunca he andado así como que ay aquí asustan o aquí es bien oscuro esto y lo otro ni nada pero los primeros días entonces cabal antes de bajar escuchaba que los caballos como que se alteraban y yo decía bueno pero que les agarraba y la primera vez volví a ver y solo vi la silueta solo vi la silueta adentro de uno donde duermen los caballos y yo dije no estoy muy loco la calentura que ando a hacer y seguí caminando y me puse a pensar otras cosas diferentes ya de ahí la tercera noche cabal lo vi y solo pasé volví a ver la figura, la silueta y cuando la vi solo vi que los ojos se le abrieron y se veían rojo y me hizo así va y mire otra vez se me erizó la piel otra vez se me erizó la piel en el momento y yo dije hijuepuya y comencé a caminar más rápido y comencé a caminar más rápido y se lo juro que ese pedacito cabal de ahí hasta la casa lo sentí eterno pero eterno ese caminar y cabal ahí a los días fue que ya con Joshua volvimos a hablar y andábamos en la playa y fue que compramos el palo santo y compramos las pulseras también esas el nudo de bruja y el onyx la oxidiana que son protección pues para cosas así vea pero ajá bueno no sé creo yo que quizás ha de haber sido la misma nadie le han abierto la puerta del baño que está a la derecha de los dos baños que están juntos el que está aquí a la derecha yo a mí varias veces varias veces que de la noche que salgo que a veces salgo de la que estoy ahí con Kiko jugando a veces salgo de noche ya está todo apagado y entonces ya donde voy a bajar nada más y se abre la puerta entonces donde se abre la puerta yo digo ok no voy a ver para adentro no voy a ver para adentro no voy a ver para adentro pero ya como cinco veces ¿cuál puerta? están los dos baños los que están a la par la de la derecha siempre se abre pero así me acuerdo cuando me quedaba arriba las primeras veces tal vez salía de noche o así porque escuchaba algo y nada más veía que la puerta se abría y entonces obviamente yo no bajaba a ver simplemente me metí me acostaba ay no y porque yo no miro nada fíjense que a veces como la Johanna dice que ahí en el terreno de donde la Jenny y ahí donde ahora está el edificio ese y ahí donde vivía ella sale la mujer esa a veces bueno no a veces prácticamente todos los días salgo yo al baño allá afuera va desde la segunda planta salgo al baño allá abajo no ahí el corredor ahí el corredor de la segunda y y entonces y entonces y yo siempre siempre la noche sea que esté luna o como está ahorita o como sea que está yo me quedo viendo para abajo a veces me voy hasta la esquina allá por por donde empieza el terreno de la Jenny y me quedo viendo para todo así el patio en la Jenny veo por ahí para donde estaban las gallinas antes para donde está el tamarindo y digo yo tal vez veo a la mujer esa vestida de blanco veo allá para donde mira para donde está la casa donde vivía la Johanna veo todo el montón de palos que está ahí el monte y todo hasta usted se imagina algo ajá no no nomás digo a ver si veo una azuleta silueta pero nada pero nada no nunca he visto nada ni siquiera ni siquiera un gato moviéndose caminando ni un perro ni nada pero es que a veces entre más lo desea uno es cuando no se presenta cuando me he asustado feo 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 es cuando menos estoy pensando en cosas de miedo pero igual o sea no es que todo el tiempo que salga porque como digo previamente yo diría que no hay noche que no salga pues porque obviamente siempre me van a ganar de una noche esa mujer yo la vi cuando todavía estaba con Chilolo que tenía la melisa pequeña y como ahí se acuerda que había así el poste había cerco de alambre todo entonces esa vez se había salido de noche ya eran como las 11 de la noche y no venía como donde la lisa hacía un montón de bichos jugando ahí y entonces vine yo bien enojada y la melisa despertó y va de llorar bueno y este dije yo la gran palabra va a venir o qué y salí yo así afuera va y como en esa en esa vez había una entrada así saliendo así y había una gran piedra no tenía medio era el callejóncito para salir para donde la gladi y en eso vine yo y salí así con todo bueno y este va a venir o no va a venir o lo voy a ir a buscar yo dije cuando volteé a ver para la gran piedrona que había ahí por donde está el palo de almendra voy viendo la mujer con el gran pelo así agachada y un vestido blanquito blanquito pero un blanquito bien finito se le veía bien bonito vengo yo y me metí para adentro no dije yo esto no es justo dije para grandecer quizás yo vi visiones vine yo a tener un corbito así que todavía lo tengo ahí todo mojoso agarra el corbo yo voy a ir a buscar a esta y dije la palabra otra vez porque tiene que venir y agarré a la melisa pero no puedo dejar a la melisa sola dije yo y agarré a la nayela y la desperté y me hice que iba para allá cuando voy viendo a la otra mujer otra vez a la mujer sentada en el mismo puesto pero ya viéndome a mí de un solo no dije yo cierro la palabra